Nos estabilizamos un poco. Rui, para tu punto de vista, a final de cuentas, estadísticas frías. Eres el que tiene el 50% de la productividad de Irapuato en cuestión de ofensivo, haciendo defensa. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? No, yo creo que han sido circunstanciales, me ha tocado marcar. Sin embargo, la confianza en todos nuestros delanteros siempre va a estar. Y yo estoy convencido de que en cualquier momento van a empezar a notarlo. La cuestión del público que hizo el viaje de Irapuato a Celaya, ¿cómo sentiste el ambiente? No, me gustó ver a la gente ahí en el estadio apoyándonos y eran bastantes. Así que, bueno, esa confianza que nos transmiten, bueno, tratamos de transmitirla también nosotros en el campo. ¿Qué viene para el duelo contra Tigres? ¿Cómo lo esperas? Bien, va a ser un partido interesante. No creo que vengan ellos a encerrarse, así que va a ser un partido bastante atractivo y nosotros vamos a buscar la victoria como de lugar. ¿Para la liga es motivante que venga el superlíder a quererle quitar el invicto aquí en la sección de Chávez? Sí, creo que sí. Creo que todos los equipos van a venir aquí a proponer. Sin embargo, este campo pesa, este estadio pesa. Todos los equipos que han venido les ha costado. No sé si sea la cancha, el estadio, nuestro estilo de juego, no sé qué sea, pero la verdad que les pesa venir a este estadio. ¿Cuáles son las fortalezas de este equipo Irapuato casi al llegar a medio torneo? Creo que es un equipo bastante ordenado. Defensivamente nos hemos acomodado bastante bien. Yo estoy convencido que los goles van a llegar. La gente que no se desespere, que apoya a nuestros delanteros, que son parte fundamental en el equipo. Y bueno, creo que estamos encontrando un equilibrio en el equipo. Sí, creo que hay que seguir madurando, trabajando más los partidos, pero bueno, eso nos va a seguir dando lugar. ¿Es sano a veces hacer una autocrítica? ¿Qué crees que le haga falta apuntalar al equipo ofreciado? Claro, las críticas siempre son bienvenidas, siempre que sean tratando de buscar mejorar. Sí, por supuesto que no hemos tenido la contundencia que deberíamos. Sin embargo, se está trabajando en ellos. Los delanteros están haciendo sus trabajos especiales de definición. Y bueno, también creo que hay que generarles oportunidades. Creo que a veces es complicado cuando juegan con un solo punta. Bueno, el delantero a lo mejor no ha tenido tampoco muchas oportunidades él frente a la portería como para criticarlo. Pero bueno, creo que en cuanto las empiecen a tener y las empecemos a generar como equipo, las van a empezar a meter. Gracias, Riqui. No, gracias a usted.